Ey, esta canción va dedicada a todas esas personas que nos hablan cuando necesitan cosas. Yo he pasado un verano estupendo, pero nadie me lo ha preguntado. Vámonos. Diez de la mañana, ojos con legañas, cojo miro el móvil, desbloqueo, veo whatsapp. Mi novia dice, hola cielo, ¿qué te pasa? ¿Cómo has dormido en los más bonitos de su casa? Le respondo, muy bien mi vida, aunque he tenido una pequeña pesadilla. Ella me contesta, responde, contesta enseguida, tan solo con palabras, ella me cura las heridas. Me siento como Dios, eso es lo que sucede, solo se acuerdan de mí cuando algo de mí quiere. Me siento como Dios, el cuento se me aplica, solo se me llama cuando se me necesita. Me siento como Dios, eso es lo que sucede, solo se acuerdan de mí cuando algo de mí quiere. Me siento como Dios, el cuento se me aplica, solo se me llama cuando se me necesita. Me siento como Dios, el cuento se me aplica, solo se me llama cuando se me necesita. Mis dos amigos me tienen por igual, por eso mi oración, nunca van a rezar Vienen a mí cuando les va bien y mal, no coman los demás, los llaman la necesidad Yo no tengo amigos, todos son fieles de voto, soy de una religión y además soy el pez gordo Atento a la canción, yo soy el mesías, me siento como Dios por su hipocresía Me falta tarea, ven a mí, no tengo los apuntes, estoy aquí Tú estás para el examen, ven a mí, salimos de fiesta, me olvido de ti Me falta tarea, ven a mí, no tengo los apuntes, estoy aquí Tú estás para el examen, ven a mí, salimos de fiesta, me olvido de ti Me siento como Dios, eso es lo que sucede, solo se acuerdan de mí cuando algo de mí quieren Me siento como Dios, el cuento se me aplica, solo se me llama cuando se me necesita Me siento como Dios, eso es lo que sucede, solo se acuerdan de mí cuando algo de mí quieren Me siento como Dios, el cuento se me aplica, solo se me llama cuando se me necesita Me siento como Dios, eso es lo que sucede Solo se acuerdan de mí cuando algo de mí quieren Me falta tarea, ven a mí No tengo los apuntes, estoy aquí Dutas para el examen, ven a mí Salimos de fiesta, me olvido de ti